Y se determina en la siguiente inequación Primero, este es mi data que me están dando Lo primero que para, ya en la operativa Operativa es el proceso para desarrollar cada uno de los puntos El primer paso que vamos a encontrar es encontrar los ceros Encontramos Los ceros Los ceros de cada uno de esos sistemas, de esas ecuaciones que tenemos ahí Entonces, obviamente teniendo en cuenta que aquí no puede ser cero O sea, aquí tiene que ser diferente de cero para que esto se defina Entonces decimos que 5 menos 3x tiene que ser igual a cero Pasamos al 3x, sería 5 es igual a 3x 5 tercios es igual a x Ya tenemos el primer cero, sería punto A Punto B encontramos el otro, hacemos 2x más 6 igual a cero 2x es igual a menos 6, x es igual a menos 6 medios Por lo tanto, x es igual a menos 3 Tenemos el segundo cero C Ahora decimos 4x menos 7 tiene que ser distinto de cero Pero si no se indefine Entonces decimos 4x es distinto de 7 x es distinto de 7 cuarto Porque eso hay que recordar Que eso es como encontrar el dominio de la función Y el D en ese caso sería 11 menos 13x distinto de 0 O sea, 11 es distinto de 13x 11 treciavo es distinto de x Entonces ya tenemos todos los posibles ceros que tenemos en esa expresión El dominio de esa operación De la operación Operación Va a ser todos los números reales Bueno, dominio, ¿verdad? Para que no se restringe Bueno, sería, excepto esos dos valores Se hubiera sido una función normal 11 treciavo Ok En este caso Primero vamos a encontrar Hacemos una tabla La tabla De especificaciones Entonces tenemos menos infinito Más infinito Son las dos columnas Importante Aquí vamos a poner los ceros Todos los ceros que haya En este caso De menor o mayor Sería menos 3 Sería el menor de todos estos Y veamos cuánto es 11 treciavo Lo podemos hacer en la calculadora 11 entre 13 Para tener una visión Obviamente este va a ser menor Sería 0.84 7 entre 4 Para ir en orden 1.75 Y 5 entre 3 Obviamente nos da 1.66 Entonces esto va en este orden Seguiría 11.13 Porque es un valor numérico El otro sería 5 tercios Y la última sería 7 cuartos Entonces serían los ceros Pongamos aquí mejor este 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 par Esta columna acá Para que tengamos ese espacio Más infinito Hacemos en este aspecto 5 filas Donde vamos a poner cada una De las soluciones La primera es Esta 5 menos 3x O sea los factores Que tenemos Después seguiría 2x menos 6 Después seguiría En este caso 4x menos 7 Y seguiría el último 11 menos 3x Y aquí La última que sería Los resultados O los signos Entonces Aquí ¿Dónde se hace 0 Este señor? 5 menos 3x Y hay 5 tercios Aquí sería cerrado Porque la función Lleva menor o igual Mayor o igual 2 quinto se hace cerrado En 3 Este se hace cerrado En 7 cuartos Pero abierto Porque está en el denominador Y este se hace cerrado En 11 treciados Abierto Y aquí viene Lo interesante Todo lo que está A la izquierda Cuando es negativo Va como el orden Esa es una recta numérica Aquí está el 0 Aquí negativo y positivo Cuando la x O sea Ax Cuando a es mayor Igual que 0 Eh perdón Mayor que 0 Cuando A es negativo Obviamente va a ser Contrario Más y menos Por concepto De ley de signos Entonces Cuando es negativo La x A la izquierda Va a ser positivo Y a la derecha Negativo Cuando es positivo Es al revés Izquierda negativo Y a la derecha Positiva Aquí es positivo Y negativo 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 Positivo Este es negativo Por lo tanto A la izquierda Positivo Y a la derecha Negativo Ley de signos Tenemos un negativo Menos por menos Más Recuerda Si los negativos Son impares Queda negativo El resultado Si los negativos Son pares Queda positivo Aquí cuantos negativos Hay uno Negativo Cuantos negativos Hay dos Positivo Si positivo No es tan necesario Porque no va a haber Afectación Tres negativos Y dos positivos Entonces Dice que son La operación Me están indicando Que tiene que ser Menor que 0 Menor que 0 Agarro solo Los valores negativos O sea Agarro este Y este Todo mi informe Sería La respuesta Sería Desde menos 3 Uy Ese menos 3 Va cerrado Desde menos 3 Hasta 11 treciavo Abierto Unión Otro negativo De 5 tercios Cerrado A 7 Cuarto Abierto Podríamos verificar Cada uno Pero no es Tan necesario Esta sería Nuestra solución Para esa operación Pero no es tan importante Para esa operación Decisiones Gracias.